¡Hola! ¡Galletitas en venta! los chicos exploradores o algo así pero alguna vez tú mi hispano hablante has visto a niños vendiendo dulces exacto aquí en hispanoamérica los niños que venden dulces son niños pobres que viven en duras condiciones tanto que no pueden estudiar y sus padres les obligan a vender dulces para ganarse la vida ahora qué clase de orfanato hace que sus huérfanas vendan galletas hasta donde sé los orfanatos en eeuu no hacen eso y han visto cómo tratan a las niñas fuera de que no hay una monja administradora porque eso podría ser ofensivo si no hay ventas suficientes de galletas les encierran en una caja llamada la caja de la vergüenza qué clase de tratos ese y vemos que las niñas antes iban a una clase de ballet a la cual no va ningún otro huérfano ya que vemos que hay mamás ahí lo que me da a entender que en este orfanato los niños pueden salir a la hora que quieren hacer lo que quieren siempre y cuando venden galletas lo que significa que no tienen cuidado con los niños en resumen la señorita esta hace que las niñas huérfanas por quienes ni se preocupa vendan galletas por la ciudad para ella quedarse con la ganancia y las tiene tal dominadas que después de salir del orfanato ellas seguían con la mentalidad de seguir vendiendo galletas aunque se supone que al salir ya no están sujetas a eso por lo que asumo que las galletas que le vendieron a vector esos 52 dólares los compró a gru y qué opinas tú consideras que hay una explotación de margos y diabnes que no vimos escríbelo en los comentarios ya te habías dado cuenta adiós aunque tiene que tiene la camiseta de sí mismo gracias por ver el vídeo hasta el final si les ha gustado les invito a que se suscriban si ya no lo han hecho y si quieren disfrutar de unos buenos memes o contactar conmigo pues les dejo aquí en la descripción en enlace mi página de facebook arra bibliopelicómic donde estoy muy activo o puedes seguirme en dailymotion como biblos sin filtros o bibliopelicómic recopilaciones donde subo los vídeos con una semana de anticipación esto evidentemente porque youtube tarda una semana en revisar la monetización también si no tienes facebook no te apuesto dailymotion y quieres la oportunidad de hablar directamente conmigo puedes hacerlo a través de disco lo dejo en la descripción y te dejo por aquí otros vídeos que te podrían interesar bien adiós